Ante el anuncio de que ya existen varias órdenes de aprehensión en contra de normalistas y dirigentes sindicales, el líder de la sección 18 de la CENTE, Juan José Ortega Madrigal, aseguró que mientras existan pendientes del gobierno con los trabajadores magisteriales, seguirán con las jornadas de lucha de manera normal. La coordinadora va a seguir su rumbo y si esto, como consecuencia, tiene que varios o algunos de nosotros tengamos que ser recluidos en una cárcel, la que sea, bueno, pues será una de las suertes que tendremos que correr, estamos listos. Respecto a este tema, Ortega Madrigal informó que las autoridades de Oaxaca ya detuvieron a cuatro de sus compañeros y en el caso de Michoacán ya fueron informados que existen órdenes de aprehensión para 29 integrantes de la CENTE. Efectivamente, ya detuvieron cuatro compañeros de Oaxaca, ya aperturaron un mayor número de órdenes de aprehensión para los compañeros, en un trato inusual fueron recluidos en el altiplano. Nosotros, los michoacanos, por voz del mismo gobernador del estado, que tampoco es su función, ya nos informa que existen órdenes de aprehensión para 29 trabajadores del estado de Michoacán. Ortega Madrigal aseguró que seguirán impulsando su rechazo al proceso de evaluación y anunció que la coordinadora participará en una mega marcha este 11 de octubre que saldrá de los cuatro puntos principales de Morelia y culminará en el Centro Histórico. Para Cuasar TV, Oscar Suárez.